A ver, para López Obrador que dice que no estamos en un narcoestado, ¿cómo se puede interpretar lo que pasó con el secretario general de gobierno de Tamaulipas que intentaron matarlo? Es verdaderamente irresponsable lo que dice el vocero de Tamaulipas de que el ataque fue para los escoltas, no para este funcionario. Ah, bueno, ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Sí hay un problema. O sea, estamos hablando de aquella vieja idea que ya debemos de quitarnos de la cabeza de que los grupos criminales nada más se pelean entre ellos. Eso ya pasó. Lo que está resultando ahora es que están atacando a funcionarios públicos. Estamos hablando del segundo mando de Tamaulipas. Estamos hablando de que el gobierno de Morena de Tamaulipas acaba de entrar y ya el secretario general ya sufrió un atentado. Afortunadamente salió ileso. Pero estos mensajes no, 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 no reflejan lo que verdaderamente está diciendo López Obrador en sus discursos, en sus celebraciones, en sus mañaneras. Estamos viviendo una crisis de seguridad en todos los niveles. No solamente es que ellos, los criminales, están tomando el control del país, sino que se atreven a hacer lo que se les pegue la regalada gana. Pasó hace unos días con Hipólito. Ahora pasa con el secretario general de gobierno de Tamaulipas. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y luego resulta que tenemos estas declaraciones absurdas, este tipo de situaciones. Vean lo que dice el gobernador de Michoacán, también de Morena, que acusa a gente de la iglesia de estar ligada con grupos criminales. Así no se soluciona nada. Echándole la culpa a los demás, no se soluciona. Ya dejen el pasado, ya el pasado pasó. Preocúpense por el ahora y ahora. Los criminales matan, quieren, quieren, atentan a quien quieren. Ahí les voy.